buenas buenas chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos prácticamente ahorita en el segundo día de el evento del huevo un evento que nos ha dado muchos equipamientos no bueno en este punto ya nosotros ahorita tendríamos que estar buscando conseguir algunos fragmentos no pero qué es lo que tenemos que vamos a conseguir que tenemos pendiente es algo muy importante no algo que yo estaba viendo chicos era que era lo que estábamos teniendo con respecto a la capa porque ustedes saben que bueno la capa es algo que yo tengo que seguirla mejorando y mejorando y mejorando después de su pericia con todas sus cuestiones icónicas no pero veamos chicos veamos cómo hemos quedado ayer ayer hemos quedado así con este todos los cofres ahí listo espacio de equipamiento pecho veamos la capa cuántas capas hemos conseguido porque este la capa pues que también quisiera seguirla mejorando un poco entonces vamos a ver cómo está la situación por aquí ya que vale tenemos 26 capas nos faltan cuatro también por aquí estamos mejorando solamente equipamientos de la capa y la armadura no capa y armadura que sería prácticamente que la pechera o capa etcétera no como estamos viendo aquí no tenemos más situaciones aquí para tomar entonces no sé si yo tomando por aquí el primer cofre ok vamos a suponer vamos a suponer que ahí tenemos una capa más no vamos a suponer no tenemos una capa más porque si tenemos cinco de esto aquí agarramos cuatro no utilizamos cuatro y le metemos por aquí por favor déjame elegir la capa vale para quitar la capa de esperanza confirmamos y ahí tenemos cuatro capas de la esperanza no entonces ahora que quisiera yo conseguir chicos ya prácticamente tenemos una capa de la esperanza que es aquí podríamos de una vez sacarle a gorgo el primer icónico no que esto nos va a dar ataque del enemigo ignorado más uno más 0.5 no entonces eso es lo que vamos a tener por ahí chicos es importante que estemos consiguiendo todas estas situaciones entonces ya vamos a estar pues teniendo esas mayores oportunidades por ahí de avanzar ok se supone que esto es sin la pericia y esto es con la pericia no si está bien el ataque del enemigo ignorado más 1% sería 1.1.05 por ciento que se le añadiría por acá no entonces bueno ahí podríamos estar disfrutando de esto pero hay algo muy importante chicos y es que la arquería la tenemos un poco descuidada no y algo que estaba hablando justamente con la compañera pequecita por ahí que me ha preguntado no que votas y yo vale yo estaba analizando analizando viendo y qué equipamiento tenemos nosotros aquí como para sacarle el conjunto no entonces si nos ponemos a ver tenemos un casco vale no tenemos casco no tenemos casco de arquería estoy viendo no no tenemos casco de arquería pero lo que sí tenemos es arma de arquería no arma de arquería por aquí entonces nos faltaría casco nos faltaría guantes si nos faltarían guantes y nos faltarían botas que voto vamos a elegir no porque se supone que deberíamos elegir unas botas por lo menos del conjunto porque si ya no tenemos ni pantalones del conjunto ni pechera del conjunto entonces por lo menos una de estas tiene que entrar en el conjunto para que nosotros podamos estar pues aprovechando el conjunto por ahí entonces en este punto si quisiera hacer las botas quisiera hacer unas botas para bodique quisiera hacer unas botas entonces en este punto ya yo tendría que estar muy pendiente de qué es lo que vamos a tener pero hay algo muy importante que tenemos también en la herrería hemos comprado los pantalones estos son pantalones para los que no saben estos son pantalones que le hemos comprado a la arquería pero este también tenemos que ver que con liderazgo también tendríamos una salud de tropas más 6% que hay de zapatos por aquí aunque si nos ponemos a ver tenemos una defensa de 7.5 con su conjunto sería un ataque de tropas más 3% eso nos faltaría ver si con guantes y si con un casco podríamos mejorar esto aunque lo mejor sería que buscáramos una cuestión de esta de la tienda de KBK un casco de KBK no para la arquería entonces lo único que me quedaría sería los guantes ok los guantes o sea unos guantes que sean del conjunto es lo único que me salvaría que yo buscara ese conjunto ese conjunto es complicadísimo chicos complicadísimo con la arquería y sobre todo que con ya con la el equipamiento que le tenemos aquí hemos si tenemos salud más 16% pero no tiene nada del conjunto no entonces aquí con la pechera no podemos añadir nada ni con los pantalones tampoco entonces busquemos unos guantes busquemos unos guantes pero si nos ponemos a buscar no vamos a encontrar ok guantes tan buenos para el conjunto vamos a ver a ver defensa caballería defensa infantería defensa infantería ataque arquero más 7.5 y este si está dentro del conjunto pero que lo que tenemos aquí chicos de que esto es ataque ok esto lamentablemente es ataque entonces si vamos a buscar dos conjuntos con esas con esas botas que podemos comprar entonces que lo que podríamos estar teniendo podríamos estar teniendo de que vamos a tener 3 de ataque más 7.5 de ataque y en algún momento con su pericia más ataque todavía no entonces qué mal sería conseguir ataque pero es que en algún punto en algún punto tenemos que este mejorarle chicos mejorarle su equipamiento a boudica también entonces prácticamente que en este punto yo estoy como que entre el espada y la pared no que hago con boudica no que hago con boudica pero eso es lo que vamos a hacer chicos eso es lo que vamos a hacer ya lo tenemos planteado así por lo menos una cosita que sea el conjunto y que sea sus botas con sus zapatos ahora lo bueno de las botas es que vamos a tener la posibilidad de tener unas defensas más por aquí ok que es defensa arquero 7.5 con su pericia llegar a 10 su salud base a ver que nos da por aquí nos da salud base arquero la primera entonces o con su piedra emblemática también entonces sí chicos yo creo que lo voy a hacer así ok un solo equipamiento lo va a tener para el ataque me parece con boudica que serían los guantes a ver esto es salud esto es salud esto es defensa y claro su como se llama su casco también va a ser de ataque oro creo no creo que es de ataque cuando digamos es que es que todo es de ataque de bodica entonces vamos a hacer algo chicos vamos a hacer algo en este momento yo voy a cambiar no voy a ver primero si tengo esas botas por aquí si tengo botas para cambiar aquí estoy viendo que hay siete botas siete botas para cambiar guau cuántos pantalones tenemos una locura pero tenemos botas bastante ok estoy viendo que tengo botas por aquí tengo siete 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 botas y nos ponemos a buscar si tenemos unas botas por aquí para la arquería de defensa estoy viendo que no hay botas no hay botas para la arquería ok entonces prácticamente ataque de arquero vale estas son estas no se no se buscan no se no se encuentran ok no deberíamos estar buscando estas botas entonces que vamos a tener vamos a tener que buscar botas por aquí uy aquí tenemos vale 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 miren lo que tenemos aquí tenemos una buena oportunidad de sacar esas botas o sea tenemos ocho y siete serían quince no vamos a cambiarlas de una vez vamos a cambiar de una vez serían quince botitas que tenemos por aquí a ver vamos a ver vamos a buscar creo que son estas a ver salud de las tropas no 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 esas no son esas no son estas sí defensa arquero con su conjunto vale vamos allá chicos vamos allá vamos de una vez a buscar esas botas son quince no quince botitas que tenemos aquí y este de una vez chicos a ver quince no quince no quince no quince y esto que es veintidós de ataque no esto no nos sirve vale 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 estar bien fuertecitos, si les soy sincero quiere estar fuertecito para el campo abierto para KBK4 entonces aquí agarramos botas y buscamos la defensa de arquero 7.5, vemos que sean del conjunto y las elegimos ok, aquí los cofres me imagino que van a cambiar y ahora me van a salir botas, no, en este momento me van a salir botas pero ya yo tendría aquí 15 creo, no, a ver si abro, ahora no es que si las toco, las abro, a ver déjenme pensar un poco, necesito 15 botas, entonces si yo abro, a ver, vamos a abrir una vale, este no nos da este no nos da, esto lo que nos da son aceleradores nada más, ok, aceleradores pero estos si nos van a dar, ¿cuántos nos van a dar aquí? 6, serían 21, ¿no? 21 botas, 21 botas y esto que nos da 3 materiales legendarios ok, entonces abriendo esto ya no saldría de una vez si creo, ¿no? a ver 9, si, con esto lo hacemos, ¿no? con esto lo hacemos creo que sí 9, en serio bro, es que estoy un poquito un poquito nulo a ver, 6 y tenemos si, 21, ¿no? si, 21 y 9, uy, justo chicos justo, 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 justo no va a salir pero tenemos que lanzarle igual 7 tiros más, ok 7 tiritos más por aquí espero que no me salgan de una vez por favor no, que sí me salga vale, un fragmento un fragmento de más por si acaso ahí me dieron pero tenemos 15 horas en cada uno serían 45, ¿no? 45 horas un fragmento y nos faltan dos tiros ah, vale el barato de hoy y uff brutal, bro brutal, brutal como me sigue dando por aquí Rise of Kingdom más y más cosas gracias, bro thank you thank you thank you porque yo sé que Rise of Kingdom nada más entiende si le hablamos en inglés no, no entiende si le hablamos en español así que thank you a ver ahora sí abrimos vale chicos, no puede ser no puede ser de verdad no puede ser que tengamos esta situación justamente ahora pero creo que no la vamos a poder hacer o sí no lo sé cuántos materiales tenga no sé si me va a salir con los materiales de una vez hacer esto que estoy pensando a ver vamos allá ¿qué es lo que tenemos que hacer? ah, tenemos que ir directamente por aquí para la herrería e ir a planos miren los tres planos que tengo aquí ah, por cierto tengo plano de báculo de báculo emplumado ¿no? por aquí a ver este ok le metemos por aquí esto y le metemos las botitas esa pues también ¿no? esa también la cambiamos de una vez y nos vamos directamente a ver no, vámonos al comandante no, no nos podemos ir al comandante porque aquí no la tenemos con bodica más bien es nuevo este equipamiento que estamos teniendo no son estas botas ¿no? ¿qué botas son? son estas ¿vale? se pueden fabricar se pueden fabricar ¿ustedes se imaginan que me salga a la primera? no lo puedo creer no lo creería bro o sea, me quedaría es que me ha salido todo tan bien que este nada bro es casi imposible imposible que te salga de una vez ¿ok? pero todos vamos a darle hay una pequeña un 11% de posibilidad de que me salga con pericia de resto no estoy esperando más ¿ok? vamos vale algo normal algo normal bueno le ponemos su equipamiento por aquí de una vez nuevo está estrenando una Snipe por aquí baudica vamos a ponérselas bro este estamos completando los últimos equipamientos de nuestros comandantes y esto la verdad no tenemos una piedra emblemática todavía ¿ok? no tenemos una piedra emblemática todavía entonces bueno vamos a estar esperando esas piedras emblemáticas y bueno con los otros comandantes yo creo que ya no nos faltan piedras emblemáticas para meter sí ya están todas full por aquí a ver Wanyu full full Nebski oh me faltan dos piedras emblemáticas y es Sipion todo full vale todo full todo full excepto estas dos que me hacen falta legendarios ¿no? entonces sí bueno chicos estrenando zapatos ahí están bueno no son unos Nike son unos Adidas la verdad es que yo creo que le gustan más los Adidas y ahora sí chicos en este punto ya podríamos decir que estamos un poquito más fíjense aquí ya tenemos esto vamos a pensar que aquí tenemos esto nos faltarían solamente estos dos ¿ok? el casco se va a demorar bastante si les digo el casco se va a demorar bastante porque quiero sacárselo con la especialidad de KBK o sea con el equipamiento de KBK le tenemos casco de caballería de infantería de KBK ahora a esta Boudicca le hace falta casco también de la tienda de KBK quiero ponérselo a la tienda de KBK y las armas también tienen que ser armas de KBK ¿ok? entonces pues bueno este es el arma de KBK ¿no? este es el arma de KBK tiene un defensa de 25% es una locura pero eso es lo que tiene ahí Boudicca y este vale ya está listo ahora ¿qué nos faltaría? por supuesto bro por supuesto esto lo tenemos que ir mejorando entonces esta capa que raro que no nos sale aquí para despertar ¿no? o sea el el aviso de despertar porque ese es el botón que tenemos para nosotros ponerlo con icónico a ver despertar despertar que vamos a despertar la capa esta es la que tiene pericia ¿no? ¿cómo sabemos si esta es la que tiene pericia? porque es la de gorgo ¿no? la de gorgo es la que tiene pericia entonces despertar rápido vale ahorita tenemos esto desbloqueado ¿no? ¿si? ¿y cómo sabemos que tiene pericia? claro es la de gorgo claro aquí sale equipado gorgo déjame ubicarme nuevamente gorgo es la que tiene el equipamiento con pericia vale porque ya me he equivocado una vez chicos y quiero esta vez a ver despertar gorgo esto nos va a quitar 15 hierros legendarios ok despertar rápido esto nos va a dar un ataque del enemigo ignorado 1.05 ok vamos a ponerlo un poquito más 20 millones más de oro ok aquí no hay probabilidades aquí sale y sale ya ok aquí sale y sale entonces ya tenemos icónico a nivel 3 no a nivel 2 vale a nivel 2 pero aquí sale un 3 no sé por qué ah para ponerlo a nivel 3 no para ponerlo a nivel 3 me gustaría mucho porque te da una capacidad de unidades de más 650 no es mucho pero bueno algo es algo vamos a ver si es verdad que la tenemos ya el icónico aquí ok la tenemos un icónico de nivel 2 a gorgo y tenemos un icónico de nivel 5 completo por aquí de pantalones de gorgo ok entonces en este momento ya no podemos mejorar mucho más allá lo que tenemos aquí así que lo dejamos ahí ok lo dejamos ahí aunque yo podría ponerme ahorita darle y darle y darle y darle a ese huevo a ese bueno se escucha feo de tesoros del caballero sagrado mejor y que me salieran muchos fragmentos más de otros equipamientos pero la verdad es que lo hemos hecho muy muy bien o sea ayer hemos puesto la pericia de nuestra de nuestra armadura de nevsky y hoy con este con este videito que estamos haciendo ahorita hemos conseguido los zapatos de boudicca legendarios que esto ya es hablar de otra cosa o sea tenía que conseguírselos porque ya se vienen algunas piedras emblemáticas creo no creo que tenemos alguna piedra emblemática por aquí ah bueno tenemos 2000 pero quiero piedra emblemática pero no puede ser que no nos vayan a dar piedras emblemáticas más por aquí no hay más piedras emblemáticas increíble no vale no hay piedras emblemáticas por aquí individualmente no hay piedras emblemáticas tampoco por aquí ok entonces estamos un poquito corto con las piedras emblemáticas no nos van a dar no 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 aquí tampoco nos dan kbk3 estoy viendo que es cero piedras emblemáticas si cero piedras emblemáticas aquí de recompensas vaya que con las recompensas aquí si hemos subido un poquito y eso que no hemos peleado mucho pero no tenemos más piedras emblemáticas aquí la única piedra emblemática que creo que era la que daban aquí era esta ok la del tienda del cañón que ya la hemos comprado entonces nos olvidamos de la piedra emblemática hasta kbk4 ok en kbk4 si vamos a tener más de dos para mejorar esos equipamientos que tenemos ahí y estar pues avanzando mucho más ok entonces bueno tres mejoras que hemos hecho de equipamientos a caballo a infantería y arquería por supuesto que arquería no se podía quedar atrás teníamos que mejorar un poquito más esto y chicos ahora buscar la pericia de esos zapatos por supuesto de aquí en adelante hay que buscarle su pericia sus guantes por supuesto también hay que buscárselos esos guantes de arquería del conjunto del conjunto si no sé si tengamos creo que no no a ver antes de buscarlos es que tengo tengo varias cositas tengo varias cositas que a lo mejor si lo podría tener y a lo mejor lo tengo ahí en las narices y no lo estoy usando entonces vamos a ver si de verdad aunque del conjunto no creo que raizos kingdom nos regale mucho no creo que raizos kingdom venga y nos regalen esos equipamientos así entonces pero vamos a buscarlo de todos modos a ver tenemos guantes tenemos cuatro nada más por aquí ok cuatro guantecitos que más tendríamos tendríamos que es esto ataque arquero del conjunto no ya decía yo ya decía yo era demasiado pedir que te regalaran del conjunto los guantes sería una locura ahora claro están esos esos guantes y los y cuáles son los otros estos estos guantes son entonces son ataque arquero y tienen son dentro del conjunto por supuesto que no me los van a regalar o sea no me los van a regalar esto hay que buscarlos con fragmentos justamente los podríamos buscar aquí justamente los podríamos buscar aquí son estos ataque arquero 7.5 y son son del conjunto el problemita es que no sé si estaría gastando muchas gemas en esto no creo que debería estar lanzando más ahora las oportunidades del día son 84 para conseguirle esos guantes también por ahí a nuestra a nuestra comandante pero es que sin ningún beneficio porque se supone que tenemos que buscar los beneficios por aquí entonces sería como que pérdida de gemas si no nos sale bien o sea si no nos sale regalón por aquí raizos kingdom sería pérdida entonces no me gustaría mucho aunque sin embargo mañana yo voy a estar viendo a última hora voy a probar lanzar unas 10 más por ahí a ver qué tenemos ok 10 20 podríamos lanzar pero no es algo que yo diga vale raizos kingdom está demasiado regalón y yo voy a seguir viendo a ver si me sale puede ser que sí puede ser que no podemos probar suerte pero que me salgan de 10 otra vez como el primer día de este evento no creo no creo entonces va a ser un poquito complicado digo yo no digo yo puede ser que tengamos mucha suerte más de todos modos tenemos que estar viendo qué es lo que vamos a tener ok pero ayer me ha salido muy bien este evento del tesoro sagrado por no decir otro nombre así que chicos así la estamos avanzando ahorita hemos tenido una buena buena oportunidad por ahí unos buenos beneficios de seguir avanzando aquí y no hay otro modo de que nosotros consigamos más situaciones si no es con una buena ardua colección de gemas recolección de gemas ok ya voy a estar sacando videos también de equipamientos y todo esto para la recolección de gemas es muy importante que estemos ahí a full con las gemas pero la verdad es que se vino este evento exactamente con lo que necesitamos y exactamente unos guantes de arquería es lo que necesitamos es más vamos a probar una por favor vamos a probar una yo sé que estoy haciendo malo pero vamos a probar no hay muchos que me dicen Efraín no te has bañado bro no no me voy a bañar no me voy a bañar hasta mañana bro porque es que que locura wey que locura es que tengo ganas de seguirle lanzando y lanzando y lanzando porque es que esto está sumamente impresionante no 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 bro no 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 que hago que hago es que mira bro se te van a acabar las gemas Efraín por favor yo sé que estás en racha yo sé que Raizosquindo te está dando pero muchas muchas cositas aquí pero trata de calmarte un poco trata de calmarte un poco no es así Efraín no es así cálmate 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 vamos a hacerlo mañana bro incluso mañana puede ser que ya no nos salga bien pero es que nos ha callado la boca en estos momentos nos ha callado pero de en seco ok ya me faltan nada más 16 de estos a ver dónde está 16 nada más me faltan son estas no no esta no es este ataque arquero su conjunto no tenemos más guante no hay más guante no hay más guante aquí lo que hay es pantalón y y esta cuestión pantalón si pantalón pantalón y pantalón aquí bueno ahora sí ahora sí chicos ahora sí me despido tenemos 10 nos han salido bueno tenemos 14 lo que nos faltan son 16 ok 16 no pero es que si sigue así bro si sigue así vamos a conseguir todo mañana de una vez ok y le conseguimos de una vez el equipamiento para tener es que chicos lo único que me falta es esto porque ah no bueno y el casco y el casco pero el casco va a ser justamente algo que vamos a tener como opción para el KBK 4 entonces si esto lo vamos a tener perdón como meta ok como meta esto y por supuesto necesitamos poner la pericia de esto que está al 75% entonces chicos ahí vamos ok vamos 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 avanzando pero es que este evento se vino pero de lo mejor chicos es que es que ha salido demasiado bueno es que me voy a lanzar otro tiro por aquí vamos a ver no 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 que está pasando contigo no cuánto tenemos ya yo creo que me lo está regalando por 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 no sé a ver qué tenemos aquí ¿dónde está? ah está más abajo lo que nunca me había regalado Raizo Skin no me lo está dando ahora vale me faltan 10 todavía ¿no? me faltan 10 sí me faltan 10 todavía me faltan 10 todavía no sé qué hacer bro no sé qué hacer no sé qué hacer ¿en serio le sigo lanzando? pero mira buenísimo bro porque me ha salido me ha salido más barato que en la tienda VIP y me ha salido con 15 horas más esto me da chance de lanzarle otra por favor aquí sí me han ponchado un poco aquí sí me han ponchado un poco pero yo no sé qué hago gastándole más bro no sé qué hago ya 125 veces le hemos dado vale 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 aquí sí nos están ponchando una más bro una más una más cálmate Frank cálmate una más y ya bro una más no te vayas a volver loco miren esto chicos 6 6 épicos o sea buenísimo bro buenísimo me está haciendo muchísimo más barato que en la tienda VIP vamos vamos otra vamos otra esta racha por favor uff miren esos materiales buenísimo wey vamos vamos a comprarlo vamos a comprarlo vamos a comprar vamos vamos aquí sí no me ha salido ok aquí sí me ha salido bien pero Efraín estás loco bro te vas a gastar todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que es que está muy buena la racha muchos aceleradores claro 3 con 4 ya me hubiera salido bien vamos a ver chicas es que está muy bueno el evento va aquí sí me poncharon aquí sí me poncharon y chicos y chicos y chicos y ahora sí la última la última la última me han dado muy buenos materiales aquí un fragmento más por favor vamos a buscar vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando un fragmento más no ahora sí ahora sí Raizo que no está diciendo no no le podemos dar todo Efraín no le podemos dar así que vamos allá vale ahora sí chicos ya estamos sintiendo de que Raizo que no está diciendo ya fuera Efraín ya no te vamos a dar más bro olvídalo sí ya ahora sí no una más una más una más una más chicos una más yo no sirvo yo no sirvo para jugar en casinos bro porque no muy buenos materiales ahí vamos una más una más una más por favor una más aunque se me vayan todas las gemas no me quieren dar más bueno ahora sí se me acabaron se me había olvidado que tenía oportunidades por aquí 180 tiros al evento del huevo que locura pero no me puedo quejar ok no me puedo quejar la verdad que ha estado sumamente interesante nos hemos quedado con 370 mil gemas para los siguientes eventos pues más que gemas también se está viniendo por ahí así que tenemos que estar muy pendiente de esto y estoy viendo que no tengo la mejora de 50% de ¿cómo se llama? de las tropas ok entonces ahí se las ponemos para que vayan un poquito más rápido chicos ahora sí me despido nos hemos quedado con exactamente 25 o sea nos faltaron 5 nada más guantecitos de ataque de arquero ojalá que a ustedes también les llegue a salir así tan bien chicos como nos ha salido en el primer día en el segundo día la verdad es que no me puedo quejar con lo que estamos teniendo aquí ok eso ha sido demasiado brutal nunca me habían salido tantas cosas tan buenas en este evento muchos ponchazos si hemos tenido y si hubiera tenido que lanzarle más chicos es que le lanzo más porque es que el evento está demasiado bueno esta semana ok o este mes está muy bueno a lo mejor es porque Rise of Kingdom me está diciendo bro no se me desanimen yo sé que no he lanzado las actualizaciones de los gráficos yo sé que me he demorado mucho con otras cositas pero voy a cumplir ok entonces ahí estamos teniendo muy buenas cositas yo me despido nuestra arquería nuestra boudica se va a poner muy legendaria dentro de poco ok en 11 días también le vamos a poner por aquí su arma legendaria también por aquí para boudica porque ya estamos prácticamente ya fuera de temporada 3 faltan 10 días y tenemos que estar muy atentos a esto chicos muchas gracias por todo yo me despido nos vemos cuídense chau chau chau